Bien, 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 seguimos, seguimos bailando señores Y esa rueda que gine, que gine, que gine Así se manda en proleto, piensa, muela Venga al escenario Richie Seguimos bailando, seguimos rodando las velocidades Oye, en esta fecha es tan importante Bailamos, 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 señor A ver, a ver, a ver Los que están divertidos, los que están felices Quiero ver las manos arriba Arriba, arriba estas manos, las manos, las manos arriba Arriba, 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 las manos, las manos arriba Arriba, arriba, arriba Estas manitas, arriba, arriba, que están Un poquito más de Marston y G Continuamos Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!